Es un honor estar en este importante evento que hoy reconoce el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de aquellos periodistas que día a día trabajan por la verdad, pero también colaboran con la transparencia y la rendición de cuentas en este país. El INAI ha sido una vez más testigo del poder del periodismo como una herramienta fundamental para el fortalecimiento de la democracia, del acceso a la información y no menos importante de la protección de datos personales, derechos humanos de cada mexicano y cada mexicana en este país. Hoy celebramos a tres periodistas cuyo trabajo no sólo ha desafiado los límites de la investigación, sino que también ha demostrado el impacto que el periodismo de calidad puede tener en la sociedad. Insisto, no sólo comunican, informan y apoyan rendición de cuentas para este Estado mexicano. A todos ustedes, ganadores, les agradezco su dedicación a una labor que sabemos que no es fácil, pero sí es vital. Sus investigaciones no sólo iluminan la verdad, sino que también inspiran a otros a seguir sus pasos. Igualmente, quiero aprovechar para reconocer a todas las personas periodistas que se sumaron a esta iniciativa, pues su participación y ejercicio en el derecho de acceso a la información demuestra sobradamente que el INAI sí sirve y es de gran valía para la sociedad mexicana. El periodismo sigue siendo un pilar esencial de nuestra democracia y hoy, gracias a su labor, podemos vislumbrar un futuro más informado, justo y transparente. Este organismo constitucionalmente autónomo que hoy es ampliamente reconocido su liderazgo internacional, tanto en materia del derecho humano a la protección de los datos personales y el derecho humano de acceso a la información.